La Subsecretaría de Desarrollo Rural de Medellín reporta que en lo que va del 2019, las vitrinas campesinas arrojan ventas aproximadamente de 310 millones de pesos. El evento que se realiza en La Alpujarra y puntos itinerantes de la ciudad invita en promedio entre 60 y 70 participantes de los cinco corregimientos a comercializar productos que van desde hortalizas hasta morcilla y tamales. Luis ha creado Café Sereno, siguiendo el ejemplo de don Luis, su padre, proyecto en el que se benefician en las vitrinas campesinas una ventana abierta al futuro de la familia. La Alpujarra A los 25 años lo voy a comprar media hectárea de tierra y con esa media hectárea me puse a trabajarla en verdura, en café y gracias a Dios con esa media hectárea fui consiguiendo las otras tres hectáreas y media. Y ya me dique a vivir del café a levantar mi familia y a manejar la finca bien. Y en este momento pues tengo 19 mil árboles de café, tengo un café ya que lo estoy vendiendo tipo exportación. La cooperativa me lo vende a otros países como Australia, Japón, Estados Unidos, me dan dos precios por el café, dos precios por el café, uno en la cooperativa y otra otra liquidación cuando lo venden en el otro país. Mi nombre es Hilberto Acevedo, jornalí de 25 años, soñando con comprar una finca. La felicidad más grande de mi vida fue cuando yo soñaba con tener una finca y no ser una persona empleada, un jornalero toda la vida. Y cuando yo ya lo logré, sentí como que me había ganado una lotería. Si o no, ya. O si no es que fuera de uno a esta edad jornaleando. Y mire que yo no estuve principal, nadie me prestó plata, no tuve una herencia, pero tuve un sueño y lo logré. Estamos en el lote número uno. Este café tiene 18 meses de soqueado el árbol. Era una cafetera alta. Tiene 18 meses de soqueado y mire la cantidad de café que tiene ya vea. Y este lote de café es orgánico. Este lote no ha sido fertilizado ni ha sido fumigado con tóxicos. Aquí tengo una asociación de cultivos. Hay como están viendo, hay mandarina uneca, hay mandarina criolla, hay naranja valencia, hay una asociación de cultivos. Y mire la producción de este café con 18 meses de soqueado vea. ¿Estás orgulloso de sus matas? ¿Las quiero? No se diga. Este es el futuro mío y fue el futuro ya. Orgulloso, yo vivo feliz aquí con mis matas. Yo tengo en este tiempo de cosecha, manejo entre 6 o 10 trabajadores. Y la gente de aquí en la misma región, porque yo siempre busco primero a todos los de la región. Le doy el trabajo a los de la región mía. Ya si de pronto los de aquí no pueden, ya busco de otros, de otros, de otros corregimientos, de otros municipios. Pero yo primero, el trabajo es para los de aquí mismo vecinos míos. Estuve con la humata también aprendiendo mucho a manejar los cítricos y las verduras en el tomate, como en el invernadero. Entonces todo lo que yo veía en una finca por allá, bien bonito, lo traía para la finca mía. Y ya eso ha hecho de que ya aquí vengan personas de otros corregimientos, de otros municipios a mirar la finca. Para mí la tierra es la vida de todo Colombia. Colombia sin tierra para producir alimentos, no había nada. El campo para mí es, ¿qué le da yo? Lo es todo. Es mi familia, lo es todo, porque es que yo mi familia la levanté trabajando el campo. Mi casa la hice trabajando el campo. Estudio no tuve. Lo único que yo estudié fue hasta el segundo de primaria. Y sin embargo, me ha defendido. No es chicanear, es una realidad. Una vez llegué a la cooperativa con un lote de café muy bueno, y me dijo la compradora, ¿Hilberto, concurse con este café? Yo le dije, no estoy haciendo nada para ganarme un concurso de café. Y a la noche ya volví y me dijo lo mismo. Y entonces le dije, déjese el lote de café, pues concursemos a ver, pero no estoy haciendo nada para ganarme un concurso. Y cuando menos veces me llamaron y me dijeron, ¿Hilberto quedó segundo lugar en la mejor calidad del café de occidente? ¡Qué felicidad! No estaba haciendo nada y lo estaba haciendo todo como era para sacar un café especial. Para mí el café no ha sido todo. Hay un refrán que dicen que el café es un muerto que no se deja enterrar. ¿Cómo allí? Sí. Que es un muerto que no se deja enterrar porque como fue tan bueno, entonces uno quiere como acabarlo. Y se arrepiente de acabarlo porque es que las cosas buenas no se pueden olvidar nunca. Es que esto es un almorzón de café. El café es que nosotros estamos vendiendo café maquilado ya 100% excelso. Nosotros estamos vendiendo tostado y molido en grano y molido. Y estamos vendiendo en tres presentaciones de media libra, de libre y de cinco libras. El nombre de este café es un nombre de café sereno. ¿Por qué lo llamo sereno? Porque la finca se llama la serenita. Y como la finca se llama la serenita, tendría que tener algo parecido al café sereno. Un café excelente. Un café que ya ha sido exportado para otros países. En otros países me lo exportan como café verde. Pasa de pergamino a café verde y me lo exporta la cooperativa para allá. Y yo ya lo estoy vendiendo aquí, tostado y molido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 propio local para tener un punto de distribución y ojalá pudiese ser un café mi papá tiene el legado de esto, una tradición de hace mucho tiempo entonces la idea es continuar con eso pero mejorándolo, dando un valor agregado al producto que lastimosamente los precios que tiene son muy bajos entonces tocó buscar estas iniciativas, esperemos llegar muy lejos y poder inculcarles a la familia para que siga por tradición en tradición esperemos de que lleguemos muy lejos con esto, con la ayuda de dios papá, todavía le falta un poco, mira cómo está acá me la mostré en la más oscura mira esto por decir es un café que le falta un poco de temperatura en la parte de arriba le falta por ahí una hora vamos a cambiarle de temperatura sí, porque es que le falta en la parte de arriba, mira cómo está vamos a cambiar la temperatura entonces dale, vamos vamos entonces se destapa metale la primera, la metí o la? esta esta es la primera, la monta ahí encima de las venitas atraviesa y la monta encima de las venas No, no, si no. No, si no, no, si no, este mira. O sea, las cocinan yo, las cocinan yo las voy a seguir. La montan aquí, atrayen, empujen hacia arriba, no meten la escala, empujen hacia arriba, hasta que tranqui. Con esta otra se lo mismo. ¿Qué hacen acá, don Luis? Estamos cambiándole la temperatura a la de acá, porque ya la temperatura la tenía por debajo, hacia arriba. Ya se le ponen estas tapas. Montenla, Luis, y me la botan. La lleva hasta allá. La correa de pato de la hecha hacia atrás. Entonces la temperatura estaba subiendo de abajo, hacia arriba. Ya se va a poner a que llegue encima y va hacia abajo, y salga por aquella ventana el calor, y vuelve y siga por los dos cajones. Pero ya el café por debajo no va a resistir temperatura. La rigidez de encima, hacia abajo. ¿Todo eso es agroecológico? Sí. ¿Con qué funcionan todos los ornos y todo? Esto funciona con leña, pero es una caldera sellada. Únicamente que el café se seca con el calor de un cuerpo y el viento no más. Ya el resto es es todo ecológico todo. Bueno y listo, cambiamos las palancas. Un nivel un poco de café acá. Ya aquí se destapó un hueco, mire. Aquí vamos a destapar un hueco, donde va a ser el calor alto. Listo, ya. Listo, ya. Aquí se baja esta palanca. Mire, 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 mire. Aquí se baja la palanca y se destapa un hueco ahí. Listo, ya. Y se sube aquella otra atrás. Cerremos las puertas. Suba esa, suba esa y la pega arriba. Listo, ya. Listo, sí. Ya la temperatura, ya va a llegar aquí hacia abajo. Luis, entonces, ¿estás agregando todo este aprendizaje? Sí, señora. Pues acá. Entonces ya va a ir prenda del verde. Va a ir apapándome poco a poco de los conocimientos de mi padre. Prenda del verde. La idea es continuar con este legado tan bonito que tiene. Toda una vida trabajando con esto del café, pues, esperemos que Dios nos dé mucha vida, salud, mucho conocimiento para poder adquirir todo y hacer las cosas cada día mejor. Estén meses yợ Horn. Me sé preguntarle. Ir ate usted se acargar, se quedó en elilitro de la neta pero infecciones. Bueno, la razón, ¿verdad? Si, etc. Vivla дома. Pequeño este ya hay elatterho en condolto aburr famoso. Aguantar y comparta suíveis esta Christiansi que quiero que despite los de las recHANız trying to 30 de alternate de tiend到底. Vale, esta tostadora esta ya caliente, voy a comenzar la tosión del café, por favor. Este fue la creadora de este proceso, cierto? Ah si, imagínese que mi abuela y mi mamá tostaban el café y después le dije a mi esposo, sabe que tostamos el café. Que vamos a ponernos a comprarles café, teniendo nosotros el propio café. Empezamos a hacer el tinto, venían las personas del teleférico, gente acá. Y nosotros le dábamos tinto y me decían, uy que café tan rico, porque no me venden una libra. Yo le prometí en cada tiempecito, porque es que yo no hago sino para la casa. Y ya les tostaba el cafecito y ya ellos venían por él y así empezó, pues a hacer el tinto acá en la casa y así yo elijo. Sí. Y en qué consiste ahí entonces? Acá echamos el café para tostarlo, luego que se tueste lo molemos, después de molerlo hacemos el tinto. Y muy delicioso que queda. ¿Cómo vamos madre? Mire amor. La tradición de esto es madre y amiga. Sí. Vale, falta un poco aún. No, no, no. Mire dos minutos, Dani, por favor. Venga le colaboro si quiere acá madre. Mérmele, mérmele el fuego. Venga le colaboro acá, un minutico acá por favor. Mirelo más rápido, más rápido. Ya. Como está así lo dejamos y se nos quema madre, ya no queda saliendo a nada. Sí. Ya nos toca, me presta madre por favor. Y ya lo ponemos a enfriar por favor. Acá dice. Ya lo ponemos. Echelo acá. Sí, ya está. Ya está ahí. A ver si el poscalo se quema. Nos toca madre quitarle toda esa vacuna de la. Saborita fe. A ver si el poscalo se quema. Por dicho esto es el oro que tengo en la mano para mi familia porque yo espero y aspiro con esto salir adelante, llegar muy lejos con la ayuda de Dios y confiando mucho en nuestros clientes que les estamos brindando un café de muy buena calidad y esperar que guste mucho más de lo que ha gustado hasta el momento. ¿Te acuerdas que siempre lo hacemos manualmente? Claro, como se me va a olvidar. 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 Ya porque tenemos forma de mandarlo en matilar, pero de resto también no se me olvida. Esa es la llamada madre. Esta siempre era mi costumbre y siempre hacíamos el cinto así, era la felicidad más grande. Y al menos estamos tomando una fosa haciada con mucha higiene y fosa que sí sabe a café. Café seleccionado, gracias a Dios. Se los puedo llamar. Estamos buscando otros tipos de comercio como son cafeterías. Ya tenemos algunas cafeterías también, pero quiero llegar a cafeterías tipo gourmet. Porque es un café de muy buena calidad y es un café seleccionado. Entonces perfectamente me da para llegar a esos comercios. Me da perfectamente para llegar a ese tipo de comercio. La Secretaría de Desarrollo están participando con nosotros. Nos están implementando unas vitrinas campesinas. A la cual estamos asistiendo cada mes a la plazoleta de la Alpujarra para llevar nuestro producto. Para llevar nuestro producto allá y darnos a conocer. Entonces afortunadamente por medio de ellos ya nos han conocido varias personas. Y hemos llegado ya a algunos cafés con nuestro producto. Café Sereno nació de una herencia de conocimiento ancestral del campo. Y llegará tan lejos como las nuevas generaciones lo permitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!